Antes de empezar este vídeo, recordad que es martes, así que vamos a estar jugando en directo en el canal de Twitch Lo tenéis siempre en la descripción, twitch.tv barra cc y y t Estaremos jugando tranquilamente en directo, así que podéis pasaros a hablar sobre lo que queráis en particular Pues de las novedades que vais a ver hoy en el vídeo, así que os aconsejo pasaros, de verdad que siempre nos lo pasamos muy bien Y siempre os lo agradezco muchísimo que os paséis porque ayudáis muchísimo a que el canal pueda seguir creciendo Simplemente por estar en los directos, no sabéis lo que ayudáis Así que, de nuevo, enlace en la descripción, podéis ver el vídeo y luego venir O podéis venir y luego ver el vídeo, que el vídeo no se va a mover, así que nos vemos ahora mismo Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo Novedades desde Japón Hoy vamos a ver todas las cositas que han llegado a la versión nipona, que tendremos la semana que viene Que son bastante interesantes, y aparte pues algunas de las cosas que es importante remarcar de la versión global De cara a esta actualización, que también hay que tenerlo todo en cuenta ¿Qué es lo que tenemos nuevo en la versión global? Primero, no han repartido aún las recompensas de la 5K League Pepe, ¿pero qué hace? ¿Cuándo van a dar las recompensas de la 5K League? No trabajo en Bandai, no lo sé, yo no le doy al botón, ni puñetera idea Sé que muchísimos me lo preguntáis, lo dije en Twitter Sé que no es con mala intención, ni muchísimo menos Quizá alguno de vosotros sí que piense que yo lo sé No lo sé, lo reparten cuando quieren Normalmente suele ser post-mantenimiento Pero últimamente se están retrasando un poquito más en estas entregas de las recompensas de la 5K League Así que tocará esperar un poquito más De momento, cuando estoy grabando este vídeo, que es a las 18.26 del día 25 del 6 de 2019 No las han repartido Pero bueno, llegarán, no os preocupéis Ha entrado, eso sí, el banner de singles gratis Importante, hacedlo todos los días Y ahora os diré por qué De hecho, vamos a tirarlo aquí, el single gratuito Que esto lo vuelvo a repetir Todos pensábamos que iba a ser 14 días de singles gratis En los cuales nos iban a garantizar siempre un dorado Ni muchísimo menos Vamos a tener 14 singles gratis Por así decir, en un banner con steps Pero el día 14, dicho banner va a cambiar a ese que estáis viendo por ahí Esto, básicamente, si nos metemos en la información del evento Nos confirman que es algo especial de esta celebración de los 26 millones de descargas Pero básicamente, nos vamos a meter y lo vamos a confirmar Y es que si nos metemos aquí, en el evento de las 26 millones de descargas Nos dicen Free Ones Daily Summon Update Nos dicen que vamos a tener un de 14 Summon Básicamente, va a cambiar a un Ultimate Blazing Bash ¿Qué va a ocurrir? ¿Nos van a garantizar un dorado en ese single? Sinceramente, no lo pone aquí en ningún lado Esperemos que sí Igualmente, es el single gratuito Nos habíamos emocionado todos con que vamos a tener muchos dorados gratis Con que van a poner otro banner de singles gratis de PvP Todos nos habíamos emocionado con ello Pero de momento parece ser que no va a ser así Aunque da la esperanza de que, bueno, se mantenga esto Porque si os fijáis, cuando nos dice aquí After Summoning the Free Ones Daily Ultimate Blazing Bash Summon Es decir, cuando lleguemos al 14 y tenemos ese single En el cual estaríamos tirando en ese banner que acabáis de ver aquí hace relativamente poco Nos dice que volveremos al Free Ones Daily Summon Es decir, al Summon diario gratuito Regular, al estándar No sé si tendríamos la nueva skin Esa que acabamos de ver ahora O si cambiaría mínimamente Si habrán añadido algo más Si a lo mejor, por lo que sea Vamos a tener de nuevo Algo como Multisport Steps Siempre cada 14 días Y que el día 14 Sea un single Del Blazing Bash Eso lo dudo muchísimo O si simplemente van a introducir Ese banner que pensábamos nosotros que iba a ser Un single diario de los banners de Blazing Bash Sinceramente Solo queda esperar Y queda Básicamente la semana que viene A que salgan las noticias A que salga después de que haya terminado la versión japonesa Que ahora tiraremos mi single en la versión japonesa también Y confirmar si va a ser así O no va a ser así Obviamente Molaría muchísimo que nos pusiesen El banner de singles gratis De PvP Pero también es cierto que era una noticia Bastante ¿Cómo decirlo? Demasiado buena para ser verdad Y sinceramente Me parecería como un pequeño insulto A los personajes de Blazing Bash Obviamente me encantaría, ¿no? Que nos regalen a los personajes de Blazing Bash Pero es como Eh, os regalamos a los personajes de Blazing Bash Porque sabemos que lo que queréis son los Blazing Festival Y ya está Y los dejamos a un lado los de Blazing Bash Aunque sigamos sacando Personalmente No me gustaría eso Aunque también molaría No me gustaría desde el punto de vista En el que, pues no sé Creo que son cartas muy chulas Y que simplemente las regalasen porque sí Perderían un poco de valor Pero al mismo tiempo, pues Molaría muchísimo ¿Qué queréis que os diga? Pero básicamente según la noticia esta que tenemos por aquí Pues no va a ser así No va a ser así Y es algo que me apena Y al mismo tiempo, pues Lo entiendo, supongo Era demasiado bueno para ser verdad Que tuviésemos un banner de singles gratis Del PvP Así que tendremos este especial No os perdáis ningún día Hay que hacerlo un total de 14 días Obviamente el single gratuito hay que hacerlo todos los días No os lo perdáis Aparte de que hay que completarlo para conseguir las 4 perlas diarias Así que, de verdad No os perdáis la oportunidad de conseguir A ser posible un personaje de Blazing Bash gratuito Que de nuevo, aquí tampoco nos garantizan nada No nos dicen nada de que vaya a ser dorado Pero bueno, imaginamos que sí Si no, menuda estupidez, ¿no? Poner un banner por steps Para luego llegar al multi O sea, al single gratis De los banners de PvP Y que no te salga nada Sería bastante curioso, la verdad Pero bueno, relacionado con la celebración De los 26 millones de descargas Vamos a tener el Big Boost Campaign Que básicamente vamos a tener El Ramen Report Los Scrolls Y el Getting Rich Quit Lo vamos a tener al tope Es decir, lo vamos a tener activo durante toda la semana Y aparte de eso vamos a tener la misión de Mecanaruto Que la tenéis por aquí No sé si habrá cambiado mínimamente la misión Porque cuando salió Tenía sus características especiales Pero imagino que no No, simplemente es exactamente lo mismo Y Recompensa es exactamente lo mismo Más ramen de este Y básicamente a farmear al Mecanaruto Que es una muy buena carta Os lo recomiendo sí o sí Así que nada También ha entrado el evento Super Impact de Deidara Personaje bastante interesante ¿Ya tuvisteis análisis? ¿Tuvisteis análisis? Creo que tuvisteis análisis Creo que tuvisteis análisis ¿No habéis tenido? Sí lo habéis tenido Sí lo habéis tenido ¡He trabajado! Esta semana he trabajado ¿Habéis tenido su análisis? Buah, no me acordaba para nada Pero bueno Personaje decente de verdad Que os recomiendo farmearlo Sobre todo para tener Cartas free to play Que puedan ser medianamente competitivas En el PvP Madre mía Me he bugueado muchísimo de verdad Pero bueno Nada más relacionado con la versión global Creo que no me he dejado absolutamente nada Más allá de eso Que tenemos que Bueno, aparte de que ha entrado el banner de Gaara Mi recomendación No tiréis Mi recomendación No tiréis Pero Haced lo que queráis Como siempre Yo no puedo obligar a nadie Que no haga las cosas De hecho Se vienen cosas interesantes En las cuales igual Me puedo llegar a estampar Pero bueno Espero que no Espero que no ocurra Así que Nada Vamos a hablar del tema De las novedades de Japón Ahora sí que sí Y tenemos estas siguientes novedades Tenemos el nuevo Phantom Castle El nuevo Phantom Castle El cual pensábamos que iba a ser Sacón Pensábamos que podría ser Ojalá Ese Bueno, no me acuerdo El nombre de Sora Del relleno de Naruto De Naruto si pueden Mola un montón La verdad Que empezasen a sacar Unidades de relleno Pero no Va a ser Fu Que era otra de las opciones Que teníamos Y ese Pergamino Que nosotros pensábamos Que era cruzado a la espalda Que le daba fuerza A que fuese A que fuese Sacón Y no este personaje Pues al final Resulta ser las alas De su Biju Así que Sin más Mola No me disgusta Aunque sinceramente No es el arte más bonito Que le podrían haber puesto Fu Tiene un arte bastante chulo Dentro ya del juego Que está bastante Bastante guay La verdad Voy a ponerle sonido A esta versión Pero básicamente No me gusta en exceso Que queréis que os diga Igualmente Nuevo personaje Que es Wisdom Quizás sea una carta Bastante interesante De cara a tenerla A menos 28 de coste Y aparte Dentro de este Phantom Castle Vamos a conseguir Las siguientes unidades Que sería Karin Que prácticamente La acaban de dar Y sería Kurozuchi Que esta si que es más ¿Cuál es Karin? Karin entiendo Que salía antes de Kurozuchi Pero me da la sensación De que la tenemos Súper reciente Igual es cosa mía Pero bueno Dos nuevos personajes Para la gente Que no lo tuviese Y aparte Pues personajes Para darles dupes A la gente Que si que los hubiese Farmeado en su día Y aparte Pues esa nueva Fu Que tendremos Un análisis de personajes Durante esta semana Así que ya veremos Tenemos este nuevo Phantom Castle Que se traduce En más perlas Personajes gratis Etcétera Etcétera Vamos a hablar De los nuevos Personajes Buffados Y no va a ser De esos dos de ahí Y es que Estos dos de por aquí Vamos a tirar el single Gratuito va Esos dos de por aquí Que estáis viendo ahora mismo Que es el El Naruto de la boda Y el La Hirata de la boda Van a recibir Mejoras De hecho Ya las han recibido En la versión Global Y las En la versión japonesa Perdón Y las mejoras Serían las siguientes Básicamente El Naruto Tenía todo Dupes De que le reducían El daño recibido Del elemento skill Cosa que era una Completa estupidez Teniendo en cuenta De que ya el elemento skill Pues te hace poquito daño Siendo hard Me parece personalmente Una pasiva desaprovechada Pues básicamente Va a conservar El primer dupe Que reduciría El daño recibido Bueno De hecho No sé si me puedo meter En la información Del evento Imagino que sí Eh, 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 eh Imagino que estará displayado Vale, perfecto Pues vamos a verlo aquí Así terminamos antes Estos personajes Serán bastante mediocres Sinceramente Pero los han mejorado Al igual que han hecho Con muchas cartas Eh, pero normalmente Esto lo suelen hacer Cuando hay votaciones En los eventos De aniversario y demás Nosotros decidimos Que cartas nos molaban Y esas cartas Fueron bufadas Pero esta carta en sí Las han mejorado Porque han querido Y ya está Teníamos este dupe Que era un 10% Luego teníamos estos dos Que eran de nuevo Un 10% Que ahora son de un 20% Lo que hace un total De que reducimos El daño skill Recibido en un 50% Que está muy bien Pero de nuevo Ya lo veo personalmente Una tontería Y luego tenemos Un 50% De daño extra Hacia los elementos skill Que de nuevo También les hacemos Más daño por defecto Pero si tenemos esto Pues vamos a bustear Este personaje Se ha convertido En una bestia A la hora de golpear Va a hacer un por 14 Y en el caso De que estén sellados Va a hacer un por 16 Está bastante bien Sinceramente Personalmente no creo Que sea un manera Al que tirar Pero bueno No está mal No está mal Y las han mejorado Y las han mejorado Para bastante No son malas cartas Y aparte de este Naruto Que también ha sido buffado Pues también ha sido buffado Obviamente su compañera Que es Hinata La cual Tampoco le he echado Mucho el ojo Pero en general Estas cartas Recordad que Lo que mola Es que son Son especiales ¿No? Pues molaría tener Este tipo de cartas Más a menudo Cartas más fanservice Hinata vestida de kimono Aquí en su boda Naruto vestido de traje Pues las típicas Cartas fanservice Cosas por el estilo Yo personalmente He hecho mucho de menos Esta temática O esta práctica Dentro del Naruto Blazing Porque si nos vamos A juegos que son Exclusivos De la versión japonesa Por así decir Como el Naruto Shinobi Collection Tiene cartas muy bonitas Tiene Sasuke de Halloween Karin de Halloween Hay cartas muy Pero que muy bonitas Todas las Kunoichis en traje de baño Que bueno Eso ya es más Para las pajas Pero no quita Que sean cartas bonitas Y la verdad Es que estaría muy bien Que en el Blazing Hiciesen lo mismo Pero bueno De momento No hay muchas cartas De este estilo Hay los samuráis Hay las cartas Del evento RPG Que si que fueron Bastante novedosas Pero lo he hecho Más en falta Me gustaría que lo hiciesen Más las cartas De San Valentín Ya veremos Si lo siguen haciendo Y si lo siguen Explotando Eso espero Pero bueno Me gustaría que hubiesen Más banes De fanservice Pero bueno Esta Jinata Que ha sido mejorada Obviamente Teníamos aquí Un 10% Y un 10% Respectivamente Que va a pasar A un 30% Cada uno De no ser Ni sellado Ni stuneado Aquí teníamos 100 de curación pasiva Que pasa a 300 Y aquí tenemos Un dupe Que hace que cuando pasemos De mapa Restauramos 4 de chakra 4 de chakra Esto es nuevo O sea Cada vez que pasemos De mapa 4 de chakra Es decir Tenemos 4 Pasamos al siguiente Tenemos ulti Es brutal O sea Este dupe es brutal Normalmente este dupe Restaura solo uno Pero esta es la primera vez Que lo mejoran así Y la verdad es que es una bestia Y luego este simplemente Es un 10% De probabilidad De sellar Extra Que básicamente Tenemos un 90% De sellar Con la ultimate Pues básicamente Te lo garantiza Te pones en un 100% De sellado Con la ultimate Me gustan mucho Estas dos cartas Pero obviamente No son banners A los que tirar Más teniendo en cuenta Las fechas Que se vienen Pero si que es cierto Que se acerca Un banner Muy interesante Que el cual No está activo ahora mismo Como podéis ver Pero es el banner Que estáis viendo Rotar Constantemente Por ahí Que es muy Pero que muy interesante En el cual Vamos a poder conseguir De una forma Bastante asegurada Tanto a Madara Como a Kaguya Dos cartas Auténticamente buenísimas A las que tenéis que hacer El limit break Si o si Que de hecho Me voy a poner un segundo En la versión global Os lo enseño un segundito Que no me cuesta nada Pero serían básicamente Esta Esta Kaguya De por aquí Que van a pasar A las siguientes stats Que de hecho Ahora os las pondré Por pantalla A ver Donde está es Kaguya Van a recibir El limit break Esta Kaguya De por aquí Sigo diciendo Que no le hace falta El limit break Y también va a recibir El limit break Este Este Madarita De aquí Madarita va a ser Top tier En cualquier evento PvP En cualquier evento PvE Y Kaguya va a ser Top tier En cualquier evento PvE Ya lo era en su día Bueno ya lo era en su día Ya lo seguía siendo A día de hoy Y lo va a seguir siendo Y ahora Más aún Si antes Naruto Final Valley Era el mejor Heart del juego Ahora quizá Incluso me lo pensaría Porque os voy a poner Las imágenes Por pantalla De las cartas Por así decir Ya hechas Limit break Y es que son una barbaridad O sea son una auténtica Puñetera barbaridad Estáis ahí con Bueno casi 70.000 de vida En el PvP Que Kaguya no nos interesa En exceso en el PvP Pero al final Ha resultado tener Más ataque Del que yo Cabía esperar En un primer momento Y tenemos por ahí El Madara Que tiene 2.800 de ataque En el PvE Y si nos ponemos En el PvP Pues ya lloramos Porque tiene 4.180 Un personaje Con 60.000 de vida Y 309 de velocidad Obviamente No me duele en exceso Porque yo esa carta La voy a tener Limit break Si o si Y no me duele en exceso Porque a día de hoy Los Madaras No se pueden repetir Pero es que Me parece exagerado Me parece muy 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 exagerado Pero que Pero muchísimo O sea Es demasiado fuerte Creo yo Yo sigo diciendo Que estas cartas No les deberían haber hecho Limit break Pero por desgracia Se las han hecho Así que tocará Tocará sufrir Y aguantarse Pero bueno Me da miedo Me da miedo el Madara Sobre todo me da miedo Que quiten en algún momento La norma de no repetir personajes Porque creo que Rompería totalmente el juego Su banner va a ser el siguiente Este banner Si que recomiendo tirar Si no tenéis a ninguno De los dos A este banner se tira Pepe pero que haces Al que aniversario A este banner se tira A este banner se tira Por sobre todo Teniendo en cuenta Que te puede salir En el primer step Los dos Y aparte de estos dos Otras cartas también Bufadas Dentro de este banner El banner por cierto Va a salir el día 29 O el día 28 No tengo exactamente claro Que día va a ser Pero vamos Un día de estos cercanitos Y tendríamos los siguientes steps Un step 1 por 30 perdas Que no te garantiza nada Un step 2 Con 40 perdas Que tienes un rate up de Kaguya Que imagino que será un 1% No puedo asegurar No se los raids Porque el personaje No está dentro de El banner no está dentro Del juego aún Step 3 Madarita 40 perdas de nuevo El mismo rate up Imagino que sería un 1% Luego un step 4 Que te da un ultimate crystal Para hacer limit break Que sigo diciendo lo mismo Siempre Es una estupidez Que te den solo 1 Cuando necesitas 14 Te podría dar 5 Y tendrías más incentivos Para tirar el banner Y creo que tampoco es algo exagerado Que te den 5 Cuando es un ítem Perfectamente farmeable Y luego un step 5 En el cual te dan Por 50 perditas A uno de los dos Sinceramente Si no tenéis a ninguno Cualquiera es buenísimo Kaguya obviamente Para empezar es mejor Pero es que cualquiera Que os salga es brutal Es brutal Es que os va a servir Para todo Kaguya Si que es cierto Que para el PvP Aún con el buffo Dudo que sea útil Pero es que es Una de las mejores cartas Hard PvE Si no la mejor Y Madara es Top tier en PvE Top tier en PvE PvP perdón No va a cambiar Eso no va a cambiar Nunca parece ser Y más ahora Que han recibido mejoras Así que nada Habrá que darle caña A estos limit break Hay que hacérselo A los dos Si tenéis la carta Se le hace a los dos Porque es brutal Así que a darle caña Pero también tengo Algo extra De lo que hablaros Que sería este banner Que os voy a poner por pantalla El día Os voy a decir exactamente El día Va a aparecer el día 1 del 7 Es decir El 1 del julio Y desaparecería El día 12 del 7 El 12 de julio ¿Cuál es la peculiaridad De este banner? Es un único step Y te dan un personaje Eh Imagino Imagino Que solo se puede hacer Una vez Porque te garantiza Un personaje de Blazing Bass Habrá que ver El pool de personajes Que está Por lo que estoy viendo Aquí en la imagen Estarán todos Si que es cierto Que el último que salió Fue Kisame Así que Igual Kisame no está Yo imagino que si que estará Pero aquí el que sale De cabeza de cartel Es Naruto Que fue el de antes De Kisame Igualmente De estos que están aquí Promocionados No tengo ninguno Lo cual Me hace bastante feliz Teniendo en cuenta Que podría salirme Que podría salirme cualquiera De estos que no tengo De nuevo Aparte imagino que estarán Muchos otros Igual algunos Que ya tengo full dupes Y ahí está el problema Puedo tirar este banner 40 perlas Que ojo son 40 perlas Está muy bien Está bastante bien 40 perlas Y te garanticen Porque si Un personaje de Blazing Bass Pero de nuevo Puede salirte mal ¿No? Puede salirte Bastante bastante mal También puede salirte más Imagino ¿No? Pero Quizás un poco locura Quizás un poco locura Tirar este banner Son 40 perlas Te garantizas un personaje Pero y si me sale Hashirama Que ya lo tengo full dupes Desde hace mucho Y si me sale Madara Cualquiera de estos Que están de cabeza de cartel Me harían bastante feliz Sinceramente cualquiera Solo porque leccionismo Obviamente Si tengo que elegir Que quiero mil veces a Minato Pero mil veces O a Sunade Por su utilidad dentro del PvE Pero Minato sobre todo Porque es una bestia Pero es un buen banner Es un buen banner Y esto Me asusta Porque ya empiezan las trampas De cara al aniversario Estamos ya rozando julio Y recordad que en agosto Es el aniversario Queda un mes Apenas Obviamente el aniversario Entiendo que se empezará A celebrar el día 13 Quizá de agosto Y da miedo Da miedo que empiecen A aparecer estas cosas Que claramente son baiteos Que claramente quieren Que nos gastemos las perlas Y que diríamos todos Son 40 perlas No es tanto No es tanto Pero Y si lo siguiente También nos interesa Y si no se que Hay que tener mucho cuidado Con estas cosas Sinceramente es un banner Que me llama la atención Y que no descarto Tirar 40 perlas a este banner Porque al fin y al cabo Son solo 40 perlas Si me acabo de contradecir 40 perlas son muchas Pero yo que se Yo que se Tengo que pensármelo Esto me lo pensaré Y la verdad Bastante fuerte Porque es una buena oportunidad De conseguir cartas Que no tengo Y al fin y al cabo Sabéis que a mi este juego A pesar de querer también Tener lo mejor También me gusta mucho coleccionar Y hay ciertas cartas De por aquí Que me gustaría tener Y aunque Aunque me saliese Aunque no me saliese Minato Que es quizá La mejor carta competitiva De todo el pool de PvP Cualquiera de estos Me hace feliz Porque es una carta Que no tengo Pero bueno Eso será cuestión Del cazo del futuro De momento tocará esperar Recordad Hacer los singles diarios Todos los días Para llegar a ese último día El día 14 Y tener un single gratuito Dentro del banner De Blazing Bass Y esperemos que sea Dorado garantizado Y de nuevo Esperemos que Ese banner De Blazing Bass Ojalá Se mantenga Ojalá Ojalá Aunque de nuevo Era quizá Como he dicho al principio Demasiado bueno Para ser verdad Así que me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Recordad que voy a estar en directo en Twitch Tenéis enlace en la descripción Twitch.tv Y nada más Nos vemos ahora mismo En el directito Hasta luego